Azukiarai, lavaabas. El lavaabas es un yokai invisible especializado en una actividad muy simple. Solo se dedica a producir el ruido de lavar abas rojas. En Japón es costumbre lavar las habichuelas antes de cocinarlas usando un escurridor de bambú. Y este remover de habichuelas para su lavado es el ruido que el azukiarai emite. Normalmente se puede escuchar en la orilla de los ríos. No provoca ningún daño a las personas, más allá del susto. Aunque si alguien se acerca al lugar de donde el ruido procede, puede, debido a su invisibilidad, chocar contra él y tener un pequeño accidente. El origen de este yokai es incierto, pero si pensamos que durante la noche el crujir de las ramas de los árboles o el silbar del viento producen sonidos confusos, que a veces cuesta identificar, podemos suponer que el cuento de que esos ruidos los producía un fantasma invisible se propagó sin mayores obstáculos. También existe una explicación para el porqué de las habichuelas rojas. Debido a su color, en la antigüedad las azuki solo se usaban para realizar ofrendas a los dioses. Eran alimentos sagrados y por tanto, quienes se encargaban de su limpieza estaban sirviendo a los dioses. Poco a poco esta costumbre se debilitó y de la relación de las azuki con los sagrados solo permaneció este yokai. Así y todo, hoy en día todavía se siguen comiendo habichuelas rojas los días en los que se celebra algo. El azuki harai está presente en todo el archipiálogo japonés, aunque dependiendo de la región posee características diferentes. En algunos lugares no la habichuela roja sino arroz y en otros se dice que su aspecto es el de un zorro, un perro mapache o incluso una vieja bruja. En este caso puede ser un yokai peligroso. Según una leyenda de Yamanashi, la vieja vive en un gran almendro y llama a los seuntes diciéndoles, las habichuelas rojas ya están listas. Si la persona se pone nerviosa al oír la voz, la vieja la caza con un gran escurridor y se la lleva consigo. La leyenda En una mansión de un samurái de Edo, del antiguo Tokio, se dice que habitaba un primo hermano del lavaabas, el cuentaabas o azuki hakari. Una noche un amigo de este samurái le pidió que lo invitase a dormir en su casa, ya que quería ver el prodígido con sus propios ojos. Entrada ya la madrugada, el amigo seguía despierto con el oído atento a cualquier ruido. Tras varias horas de espera, escuchó unos pasos en el techo. A continuación, el ruido creciente de varios kilos de habichuelas desparramándose por el suelo. Tras un rato de silencio, pisadas de jeta, zuecos de madera, provenientes del camino de piedras del jardín, seguidas del sonido del agua vertiéndose desde la fuente de bambú. En ese momento, el amigo saltó hacia la puerta que daba al jardín y la abrió de un golpe. Pero no vio nada más que las plantas y la fuente que siempre estaban allí.